Sí, realmente en los actuales momentos pues ostentamos la presidencia cantonal del pueblo Montubio. Dicho evento se le llevó a efecto el 17 de este mes que transcurre en el despacho del señor alcalde, donde tuvimos la satisfacción de reunirnos a algunos miembros, donde en su totalidad se conformó el directorio. Nuestra meta es ya identificada plenamente. Siempre la lucha ha sido permanente. Recuerden que alguna vez nosotros nos enfrentamos, nos pusimos al frente con bandera de lucha conjuntamente con el arquitecto José Castro y muchos amigos más por la condonación eléctrica. Nosotros luchamos y dimos muestra de que sí, cuando se quiere se puede. Es decir, cuando hay voluntad realmente de los dirigentes. Y logramos aquello, lo logramos con esfuerzo y poniéndole el pecho a las balas, pero lo logramos. En la parte, por ejemplo, del sector capecino y Montubio, estamos ahora proyectados para tres tipos de proyectos. Tenemos tres proyectos firmados con la hermana República de Corea del Sur, que ellos requieren de la alimentación. Entonces, para ello hemos firmado con el maíz, uno, el otro también que se ha firmado con la siembra de plátano y también la producción y la, le digo, comercialización, igual que el camarón. Pero el camarón hemos dejado que los compañeros que viven en la parte de la costa sean los encargados de llevar adelante ese proyecto. Pero sí acá, lo que es plata nos lleva ahí, estamos impulsando nosotros con nuestros hermanos campesinos. Nosotros queremos que esto ya esté hasta el mes de febrero o más tardar, porque queremos que la gente siempre presta fecha y saca la producción ya en los cuatro meses más o menos que se lleva la siembra del maíz. Entonces, eso hay que andar rápido. Y estamos recorriendo algunos sectores, las personas que tengan deseos, ¿no? Que tengan deseos. A más de eso, también tenemos el proyecto de la bajada de las balsas. Que nosotros vamos a bajar la balsas, por eso estamos hoy día aquí, en esta hermosa tierra de Pozahonda, que es para verificar el gran proyecto que están realizando los hermanos canoeros, ¿no? A través de su dirigencia, que es el sentido de admiración y que hay que seguir apoyando esta iniciativa. Porque también vamos a bajar la balsas, justamente desde aquí de Pozahonda, bajo hasta llegar a esa evocadura de San Jacinto y desde el Cantón Sucre.